Yo creo que esto no es normal en una persona. No, yo esta hueá en 24 horas la dejó limpiar. Yo en un día. Sí, yo igual viniendo. Sí. Yo creo que esto debe de haber brisano, bueno. No, coche. ¿Viste la oriola negra? Sí. Bueno, hasta mis patas se ven más limpias, buenas que en el vídeo, que en la... No puedo creerlo. Menos mal que la casa no es más grande, bueno. No. ¡Suscríbete! No. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, qué asco! Te lo juro qué asco, bueno. Pero tiene internet, tele, lavadora, cocina, refrigerador ¿Refrigerador? ¿Esa huella le llamas refrigerador? Mira el lavaplato Te juro que yo no sé cómo que no tiene ratones Si es que no tiene ratones ya Eso que acaban de ver es un caso real Ahí vivía una persona Aunque ustedes no lo crean Y eso es una señal de abandono Señal de depresión Señal de soledad también Pero cuando una persona llega a ese nivel La verdad que necesita de unos buenos profesionales Para salir hacia adelante Para quererse otra vez Porque una persona que se tiene en un estado de abandono Como el que ustedes acaban de ver Es una persona que no se quiere Pero también como les dije anteriormente Es señal de que a esa persona no lo iba a visitar nadie Es señal de soledad Es señal de abandono de parte de la familia De los amigos Y era una persona que no tenía vida social Porque esa persona Lo más probable era que simplemente pedía delivery Que lo llevaran a la casa Que le llevaran, perdón Los alimentos a la casa Porque si él fuera a ir A una bodega Oye, ¿qué le costaba Coger cualquier cosa de esa Y botarle en el camino? Lamentablemente hay personas Que llegan a ese nivel Que se abandonan por completo Por cualquier situación que les haya pasado No sé por lo que tú estás pasando Pero es muy bueno que sepas Que si buscas ayuda Puedes salir de eso Pude ver en los comentarios De ese video Que esas mismas personas que grabaron Dijeron que ya el señor Está en manos de profesionales Y que está mucho mejor Y estoy muy contento por eso Pero es bueno que sepan Eso no es suciedad No es que esa persona Es un sucio Es señal de abandono De depresión Y de soledad ¡Gracias!